En México, un pequeño ha vencido el cáncer, una de las enfermedades más peligrosas en menores de edad, padecimiento que se vuelve complicado en países de ingresos medios y bajos, por la dificultad para obtener atenciones médicas. El cáncer es una enfermedad que, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, ataca en el mundo a un aproximado de 280 mil niños, niñas y adolescentes cada año. El cáncer sigue siendo en México la primera causa de muerte por enfermedad en niños de 5 a 14 años y la sexta en niños menores de 5, según el Instituto Nacional de Salud Pública. En este Día Internacional del Cáncer Infantil, cabe resaltar la lucha de Alan Israel, de 12 años de edad, quien logró escapar de las estadísticas fatales y luego de tres años de lucha, tanto él como su familia se declaran vencedores. Su madre, Edith García, quien además de ser trabajadora del hogar, es la que ha acompañado a su hijo en el tratamiento, relata cómo ha sido su viacrucis. Dicen las cifras que cada 90 minutos se presenta un nuevo caso de cáncer infantil en México, lo que promedia unos 5 mil nuevos pacientes cada año, según la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Igualmente, 3 de cada 4 casos de cáncer infantil se detectan en etapas avanzadas. Sin embargo, la madre de Alan pide no ver el cáncer como una amenaza de muerte. Pues lamentablemente se dice que el cáncer no es curable, que el cáncer es una sentencia de muerte, pero realmente no lo es, porque aquí está la prueba de que mi hijo ha vencido el cáncer. Edith García resalta que la victoria de su hijo se dio gracias a asociaciones de la sociedad civil como Nicuatole, Concausa, Staff de los Sueños y Casa de la Amistad, ya que si hubieran esperado que el Estado les valiera su derecho a la salud, no lo habrían logrado. Ahora, Alamba camino a su rehabilitación, debido a que quedó con secuelas en su movilidad por el tumor canceroso que tuvo en el cerebro durante tres años.